Hoy seguimos conociendo a las candidatas a Miss Nicaragua 2010. Le vamos a presentar a Indira Rojas Calderón, una bella joven que nació en la ciudad de Rivas el 9 de septiembre de 1986, bajo el signo de Virgo. Estudió Administración de Empresa Turística y Hotelera. Su pasión es la música, es fanática del sol y del mar, tenía que serlo porque es de Rivas, y ama a los animales. Su carisma y belleza son algunas de sus principales cualidades. Ella es Indira Rojas Calderón, tiene 23 años de edad y es originaria de Rivas. Uno de sus principales sueños es ser Miss Nicaragua, para luego trabajar en proyectos sociales. Quiero representar a mi país dignamente, prepararme lo mejor que pueda para dejarlo en alto en el exterior, y al mismo tiempo ser Miss Nicaragua me ayudaría a realizar mis proyectos sociales y también sobre la naturaleza, a preservar los recursos naturales que tiene Nicaragua. Según Indira, si ganara Miss Nicaragua representaría al mundo a través de la cultura nicaragüense. Me encantaría poder mostrarle al mundo nuestro baile típico, el folclor de Nicaragua, artesanía, todo lo típico de la nicaragüense. Además, no olvidarme de la característica de nosotros, que es la alegría, la ser sociable, todo lo que caracteriza a la nicaragüense. Me encantaría poder llevarlo al exterior, al igual que, como te mencioné anteriormente, nuestro folclor y nuestra artesanía. En los ratos libres, esta hermosa joven prefiere disfrutar de las olas y la paz que solo las bellas playas de Nicaragua ofrecen, especialmente las que se encuentran en su natal departamento. Me encanta la playa, gracias a Dios en Rivas tengo donde escoger, porque tenemos más de 20 playas. Y bueno, la verdad es que me encantan los deportes acuáticos, aparte me encantan los animales, me encanta ir a la finca, estar en el campo, todo lo que sea naturaleza. Eso es lo que más me gusta, aparte estar en mi casa, descansar. Yo creo que no hay mejor lugar que la casa y el mar. Esta bella joven asegura que la clave del éxito es el empeño y la disposición que pongas para alcanzar tus sueños. ¡Gracias!